¡Hey, hey, hey! ¿Cómo están? Aquí Zanirus de vuelta ¡Uff! Me la pusieron complicada, ya me curió el parecer ¡Uff! Deja el modelo ¡Oh yeah! Tocaron a mi niña Y se la vieron conmigo Muy bien Venga Lee Hay que superar el trauma Yo estoy aquí, no te preocupes No te va a pasar nada Venga Vamos a ver Tranquilos ¡Eli! Silva Hazme un chiste, háblame Desgraciados me la traumaron Dios Vamos a hincharnos ¡Eli! Ok Ah no Vamos a hacer esta Y esta Y esta Vamos Cuéntame Resulta que estoy en un avión Los sueños son extraños Estás delirando Niña Bueno, me parece que ya corres El juego me deja ir más para allá Salida Sé que es para allá Sé que es para allá Vamos a ver que tan lejos me deja llegar el juego Ah, no son tontos Ok Venga, venga Bien escondidos Bien escondidos Bus station Bus station Vamos, vamos Uff Mira eso Otra ciudad Otra zona de cuarentena abandonada Cuarentena Ahí está el hospital Que la luciérnaga mencionó Vamos, niña Venga Es que está muy abandonado aquí Venga, Lillo Te cargo Vamos ahí Tal vez pasemos por aquí, ¿no? Hablame, niña Que me siento solo Vamos a ver qué hay Vamos a ver Lucía Lucía Logramos llegar a la zona de cuarentena Quise llamarte Pero todas las líneas telefónicas Están desactivadas en esta ciudad Nos dijeron que se pueden entregar cartas Nos dijeron que se pueden entregar cartas entre las diferentes zonas Aunque probablemente esta demore una semana o dos en llegarte Estamos animados Estamos animados Hanna habla mucho de ti Te extraña mucho Me sorprende la calma y la madurez que ha mostrado en medio de esta locura Siento que el sentimental he sido yo Siento que ella me reconforta la mayor parte del tiempo La hemos criado bien Espero que todo esté bien de tu lado del país Y realmente espero escuchar tu voz pronto Con amor, Graham No sabíamos nada en ese entonces ¿Por qué se entra? ¿Todo está bien? Sí, estoy bien Da la impresión de que estás muy callada hoy Oh, lo siento No, no, eso Está bien Aliviana, Telen Vamos a ver ¿Qué es este cuerpecido? Una mujer al parecer ¿Y por dónde pasamos? Ah, aquí está ¿Podríamos usar esa escalera? Mmm, qué bonita ayuda Venga Aquí vamos ¿Listo o no? Ok Pásala Pásala Pásala, niña Oh, Dios mío ¿Qué pasa? ¡Eli! No, ¿cómo me dejas así? ¡Eli! Ponla rápido, machote Ponla rápido Sube, sube, sube Tienes que ver esto ¿Qué pasa? ¿Estás bromeando? ¿Qué cosa? ¿Qué es, Eli? Estoy viejo Espérate ¡Oh! 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 No le asustes No, no lo haré ¿Qué haces? Está bien Ven aquí, ven aquí Ven ahí, amiga Rápido Vamos Una jirafa ¿Dónde fue? Aquí, vamos Tranquila, niña ¡Vamos! Parece que se hay vida aquí Apúrate ¡Vamos, vamos! No creo que haya cosillas Así que vamos Espera, Eli ¡Wow! ¡Wow! ¿Esto es todo lo que esperabas? Tienes sus cosas buenas y malas Pero No puedes negar la vista Pues la verdad Si es hermosa la vista Mira nomás Ahí como que Para tomar foto Tira Oh, ya Vamos a salir Yo nunca toco una jirafa No tenemos que hacer esto Lo sabes, ¿cierto? ¿Cuál es la otra opción? Volver a hablar de Tommy Solo Terminar con todo este asunto Después de todo lo que hemos pasado Todo lo que he hecho No puede ser No puede ser en vano Puede ser Pero no podemos detenernos a medio camino Una vez que hayamos terminado Iremos a donde tú quieras ¿Sí? Bueno, no me iré sin ti Así que terminemos con esto Aquí hay cositas Vámonos Como un hombre Creo que encontré Una de las historietas Que leíste Un espejito perdido A ver si andamos chulo En este stream Ahí estamos Ahí estamos ¿Qué? ¿Para dónde o qué? Parece que tú me estás llevando A ver, tenemos que ir para el hospital, ¿no? ¿Por qué? Fue justo antes de que todo se viniera abajo Terminé en un triaje Dios, donde quiera que mirara solo Veía familias devastadas Como si todo el maldito mundo Se hubiera dado vuelta en un instante ¿Puedes poder perder a Sara? Sí, así es Yo No puedo imaginar lo que es perder a alguien Al quien amas de esa manera Perder todo lo que conoces Lo siento yo Está bien Está bien La pregunta es ¿Por qué nos están hinchando? ¿Por qué? Uh Nivel 5 ¿Por qué me están hinchando? Va a pasar algo malo Bueno, gente Parece Que estamos cerca del final Con toda la musiquita La misión era llegar a este hospital Y ya estamos cerquitas A la vuelta de la esquina Eso Vamos a ver Un mapa de la zona de cuarentena De Salt Lake City Oh, aquí está Era lo que buscaba Hagámoslo, papi Tú lo has dicho El fusil El fusil Escopeta nivel 5 No, el lancellama no me gusta mucho Tampoco este Tampoco este Ya lo tenemos al 100 Dos cosillas Vamos a ver Vamos a ver el fusil Escopeta O esta Ahí estamos Oh yeah Venga, Lee ¿Para dónde vamos o qué? ¿Para dónde vamos o qué? El autobús El autobús Debo de haber algo aquí Tengo algo para ti Ok Vamos a hacerte acá A su primera María me la mostró Y yo La robé Espero que no te importe ¿La foto qué? Ya sabía Gracias Bueno, no importa cuánto lo intentes Creo que no se puede escapar del pasado Gracias Gracias Gracias, Lee Gracias Perdón Un momento De sentimentalismo Hace mucho Que no Me subí un bus Una revista O algo Un besito Ah, supongo que es por aquí Venga, Lee El hospital Está Por allá Espero que no se nos haya pasado nada ¿Qué es esto? Tocamos Ok, no es por aquí O tal vez sí Tal vez no Venga Vámonos por acá Llamero Llegamos al hospital Venga Por aquí Vámonos Pues espero que no me hacen luciérnagas Que ahorita no me quiero cargar a nadie Ya tengo mucho sangre en mis manos Vamos, Lee ¿Eli? Si puede ser Te echo una mano A la bestia No sé más rápido que yo Te cargo Vente Esto Eso es todo Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Mientras cargamos A la bestia Si sirvieron los puntos que le subí ahí Ya me siento un vaquero Oh, oh, oh Flechas Estamos a full ¿Qué? Ah Ok 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 ¿Quién se viene? ¿Quién se viene? ¿Y el otro? Tranquilo, tranquilo Tranquilo Yo elimino la plaga, no te preocupes No os preocupéis ¿Aquí ya estás a morir o qué? Tranquilo, le dije Si tú estás conmigo Todo estará bien Un momento, gente Vamos Vamos No quiero más sorpresas, por favor Espérame, Lee Estos se quieren morir ¿Qué? Necesito matarlos Sé que hay algo bueno por allá Pero son tres Necesito espacio para correr Bueno, son dos No, al fusil Vamos a cambiar al fusil No, 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 no Sexy Ahora sí ¿Qué me dan? ¿Qué me dan? Ah, desgraciados Nada Oh, Dios mío Oh, Dios mío Son imágenes Sí, sigamos adelante Hola Hola Ok Ok. ¿Cuánto más? A ver... Aquí hay cosas. A ver, un momento, gente. ¿Qué es un TS, homie? No sé qué es un TS. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡La bestia! Tenemos un marciano. ¿Cuántos locos? Uno, dos, tres... Un gordote... No, no. No, vámonos por aquí. Ok, el juego me lo pone a poste. Me lo pone a poste el juego. Ah, ya, no, compi. Así, normalillo. Este es un juego de PlayStation 4. No. ¡Eli! ¡Eli! ¡Cuidado! ¡Eh! Carga, 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 carga Hijo de perra Tú lo has dicho, papi Uy, me asustas Estoy perro, estoy perro ¿Por qué con mi... ¿Cómo se escucha el audio o qué? ¿Cómo se escucha el micrófono? ¿Todo bien? O le subimos el asunto Ah, mira, aquí tenemos Perdón, perdón Es que, uff Se puso tensa la cosa Ah, mira, no trae nada Estoy forrado yo Vamos a reforzarla Ufff, 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 ufff A ver Bueno, mi tío Ok Ok, no se me pasó nada ¿Qué es eso que brilla? Uh, uh, uh Mira nomás Pero Pues de que arma son A ver Ah, quien sabe A ver, que paso, que paso aquí Ah, son botellas Vámonos, vámonos Puede ser que tenemos que cruzar el túnel Con un buen de cosas aquí Oye, compi Si de casualidad tú sabes Cómo Cómo seguir jugando en pantalla Completa y ver los comentarios Estaría muy bueno que me dijeras Se te agradecería A ver No, ni te subas Que voy por abajo Bien, ¿puedes empujar la caja para que caiga? Ay, qué rapo llegaste Venga, Eli Cuidado abajo Venga Veo la luz del día Ya Uf, nos faltó mucho camino Venga, Eli Uh, no saben nadar Ah, no, pero nos vamos por aquí Suelta De acuerdo Sí, ya era hora No llegaremos ahí No me digas que tengo que Bucear Estoy del otro lado Estoy del otro lado Muy bien Espera Ahora yo soy la niña Ahora yo soy la niña Venga, yo si te lo pongo bien y bonito Solo mantente en el borde Es menos profundo aquí Y aquí a subes ¿Cómo lo hacemos aquí? ¿Me asustas? ¿Me asustas? Ok Aquí está cerrada Y tengo que subir a la niña Venga, Eli Bien Dame tu pie Bien Vamos Abre esa puerta Atrévete Solo que me sorprendió No veo la hora de que desaparezcan estas cosas Por así Hijo de tu mamá Venga, ¿qué puedo hacer? Si tú no escuchas Una cuchilla Bueno Venga ya Pues tengo 30 Alcance Potencia No, pues ninguno le puedo subir el arco Bueno Hay que usar el arco una vez A ver Bueno, ahí más o menos Venga, niña Con cuchillo Con cuchillo Con cuchillo Jeje Ahora sí Nos vamos a hinchar Uh 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 ¿Voto? ¿Voto? Ah, aquí está Oh yeah Y parece que ya Ahora si Tenemos 25 velocidad de fabricación Velocidad de curación Este tal vez Maestro de la daga Vámonos Espérate loco, espérate, espérate ¿Cuánto hemos agarrado? Bien 50 Ahí está La escopeta, papi Es lo chido Vámonos, ahora si Ahí voy Eli, ahí voy Cada vez lo veo más lejos yo, pero bueno Venga No te muevas No me iré a ninguna parte ¿Qué hay aquí? Espera ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? Será un generador Está muy escondida aquí la cosa Ah, aquí está ¿Vamos? Vamos Venga, venga Llegó el transporte express ¿Qué pasó si viejo la tabla? No, no puedo A ver, ¿puedes subir ahí? No 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 Ajá Vamos Eli Vale ¿Te lo has marcado, niña? ¿No? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasó? Maldita escalera Se soltó de la pared ¿Y ahora qué? Pues a la antigua Algo se me va a ocurrir ¿Esto funcionará? Uy, me asusté Yo dije Ya me quedo Está muy lejos No llego hasta allí Bueno Pues ya que Venga Vamos por acá Venga Venga, vamos Acá me lo he marcado Uy Hombre, me asusté Estoy bien gordo ¿Cómo que se cayó la escalera? Hombre, yo no me meto ahí La bestia ¿Querías que te enseñaran a nadar, niña? Jujú Ahora es cuando ¿Cómo vas Eli? ¿Todo bien? Yo te tengo Como siempre Te he atrapado Ah, vale Venga Oh Corre, 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 corre Vamos, vamos, vamos No Vamos Vamos Vamos, vamos 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 Eli Ayúdame Eli Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Oh, me mandaste a la fregada Eli Eli, dame la mano Dame la mano Antes de No, 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 no Vení, salvo a los machotes Eli 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 Vamos, vamos, vamos 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 Eli Respira, respira No está respirando Vamos, Eli Hay de ti donde no la hayas salvado Bienvenido a las luciérnagas Perdón por él No sabía en quién eras Ella está bien ¿Cómo lo hiciste para llegar tan rápido? Llegaste hasta aquí ¿Cómo lo hiciste? Fue ella Luchó mucho para llegar aquí Quizá tenía que ser así Perdí a la mayoría de mi gente cruzando el país Perdí prácticamente todo Y luego apareces y de alguna manera te encontramos a tiempo para salvarla Quizá tenía que ser así Llévame con ella No tienes que preocuparte más por ella Nos encargaré de... Me preocupo Déjame verla, por favor No puedes La están preparando para cirugía Déjame verla ¿Qué te refieres con cirugía? Los doctores dicen que el cordyceps dentro de ella ha mutado Por eso es inmune Una vez que lo saquen podrán crear una vacuna mediante ingeniería inversa Una vacuna Pero crece por todo el cerebro Así es Busca a alguien más No me la vas a matar ¿Vas a mostrarme dónde? Detente Entiendo Pero por lo que sea que pienses que estás pasando ahora No es nada comparado por lo que pasé La conocí desde que nació Le prometí a su madre que cuidaría de ella Entonces, ¿por qué dejas que esto pase? Porque no se trata de mí O incluso ella No hay otra opción aquí Todo lo que pasa Te voy a Voy a cargar Sí, sígueme convenciendo de esta basura Escóltalo Si intenta algo, dispárale No desperdicies este don Joel Nos voy a empinar a todos Arriba Píratelo Dije arriba No me has conocido enojado Vamos Muévete Tranquilo Muchos cojones con un arma ¿Qué mierda haces? Camina Dije que camina Vamos a darle perro ¿Dónde está la sala de operación? No tengo tiempo para eso ¿Dónde? ¿Dónde? Piso De arriba En el extremo Gracias Adiós Tú fuiste el rival más débil Oh yeah Y se pone Lo sabroso No te calientes No te calientes Hay que hacerlo a las Bruce Willys Veamos Vamos Eh, eh No te calientes 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 Los baby Ustedes no son nada Me metí en el nido No, no, no Estoy cuantos más, estoy cuantos más ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy cuantos más, estoy cuantos ¡Eh! ¡Arm... ¡Ana más! ¡Uh! 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 Transformación de Bruce Willis Chuck Norris Mother Chuck Norris ¡Uh! ¡Nos... ¡Es vacío! ¡Venga! modo choc no desactiva un momento gente un momento ya debe haber algo aquí modo choc no desactivado donde está el me 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo bestia! ¡Suscríbete al canal! 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 Un momento, gente. Venga, venga. ¿Qué hacemos aquí? Por allá. ¿Dónde estás el lío? ¡No! ¡Eh! ¡Ven! Déjame curo, 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 déjame curo. Es todo, vente, papi. ¡Ven como los hombres! ¡Ven como los hombres! ¡Perra! ¡Uf! Ah, me pensé que la arma estaba más poderosa, pero al parecer no. Venga. Escúpete, ya no tenemos. Pues vamos a hacerlo a la lancilla más. Ok. Venga, venga. ¿Qué sucede abajo? ¡Maldito! ¡No! Te atrevas. ¡Hala, bestia! Cargué como un machote. Vamos al cul. Aquí ya hice una curita aquí. ¿Qué? ¿Cuántos faltan? Me faltó un trapo. ¿Trapo, trapo, trapo? Ok. Es por ahí. Pero necesito un trapo. ¿Trapo, trapo? Eh. Pastilla. Dame. A ningún trapo. Ya valió queso aquí. ¡Auxilio! Venga, venga. Bueno. Chuck no responde con esto y más. ¿Para qué cierras ahí? Llémate a todos. Abajo o arriba. Abajo o arriba. Vamos para abajo. No hay nada. Venga. Vamos para arriba. ¿Cuánto debo de subir, Eli? ¿Dónde está? A ver, ahorita. Déjame curo. Déjame curo. No va a ser que la escuche y me disparan. Nos ponemos aquí. Y ahora sí. 28 de abril. Marlene tenía razón. La infección de la anemia no se parece a nada que haya visto. La causa de su inmunidad se desconoce. La inmunidad se desconoce. Como vimos, las titulaciones de antígenos del cordyceps de la paciente permanecen altas en el suero y el líquido cefalorraquídeo. Los hemocultivos extraídos de la paciente desarrollaron el cordyceps en medios fúngicos en el laboratorio, pero las líneas de leucocitos, incluidos los porcentajes y conteos absolutos, son normales. No existe elevación de citoquinas proinflamatorias y una resonancia del cerebro nos revela evidencia de desarrollo fúngico en las regiones límbicas, lo cual normalmente acompañaría el pródromo de agresión de los pacientes infectados. Debemos hallar una manera de reproducir este estado bajo condiciones de laboratorio. Estamos por marcar un punto en la historia de la humanidad, igual al descubrimiento de la penicilina. Después de años de dar vueltas, estamos por llegar a destino. Marcar una diferencia y permitir que la humanidad vuelva a controlar su destino. Todo nuestro sacrificio, y el de cientos de hombres y mujeres que dejaron todo más por esta causa, no habrá sido en vano. Interesante. Ok. Yo escuché Que te los vas a cargar, Joe. ¿Dónde está? Ok. Antes de cruzar para allá. Queda aquí, queda aquí. Venga, ahora sí. Ahora sí, papá. Alcohol. Eh, eh, eh. Otra grabadora. Son las 5.30 pm. 28 de abril. Acabo de terminar de hablar. Más bien de gritarle a nuestro jefe de cirugía. Aparentemente no hay manera de eliminar el parásito sin eliminar al paciente. Una manera elegante de decir que hay que matar a la niña. Y ahora me piden que los autorice. Las pruebas se ponen cada vez más difíciles. No te preocupes, niña. No te preocupes, niña. No te preocupes, niña. No te preocupes, niña. Llegará. Haré más fáciles las cosas para ti. Donde le toques un pelo a mi niña, vas a ver. Vas a ver. ¡Ele! ¡Wow! ¡Qué inyecto! ¿Qué agujero? Hombre, ¿dónde se atrevan a metérselo a mi niña? ¿Qué hay aquí? Ladrillo Luciernes Sí, se acabó Ahí voy, Eli Entonces fue a mí Ay, espérate A la bestia Lo bestia, todos los que son Todos los que me voy a cargar, mejor dicho Tenemos tres en el fondo Cuatro, cuatro, cinco y seis Y eso que parece Me cargué a dos Oye Ajá Bien Un sorprendido No hay nadie, no hay nadie Hombre, creo que ni lo mate ¿Te empino o no? ¡Eh! Veamos Sal tú Camínalo pa'ca ¿Te empino o no? 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 ¡Oh! Va a estar difícil Va a estar chungo aquí Tranquilo, 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 tranquilo No me des, no me des, no me des, no me des, no me des ¿No me des? No me des Desgraciados Lo ves Ahora por acá La bestia 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 Ya me lo han dicho No te preocupes ¿Quién más? No te preocupes No te preocupes ¿Dónde está el tipo? ¿Dónde está el tipo? Creo que necesito curarme Una curita, hombre, también poderosas las armas que traen, ¿dónde está Sally? Pues creo que no había nada, vamos a ver, este es que no agarré, vamos a ver un momento, venga, venga, ¡Dale! ¡Dale! ¡Démela! ¡Démela! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Eso debería darme algo de tiempo! ¡Tiempo dices! Pues... ¡Ah, bien, bien! ¿Están viendo el tanque? Mira, 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 la espalda, la espalda, mira, el tanque, el rojo, mira, cómo vuela. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué onda? ¡Ah! Estaba cargando, o no sé. Ahí le repiten el video. ¿Dónde está Sally? ¡Uff! Como Chuck Norris. ¿Dónde está? Más les vale que no le estén tocando ¿Quién más se opone? Cállate, carajo Sin clemencia Lo siento, pero... ¡Perra! Vámonos, Eli Vámonos Vamos, pequeña, te tengo, te tengo Vámonos, vámonos ¡Oh, mierda! ¡Retroceda! Vámonos ¡Mierda! ¡Corre! Te sacaré de aquí, niña Te tengo Te tengo ¡Vamos! ¡Maldición, haciéndote! ¡No! 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 ¡Suéltela! ¡No! 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 Game over Vámonos Vámonos ¡Maldición, haciéndote! ¡Maldición, haciéndote! ¡Corre, corre! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Suéltala! ¡Ahora! ¡Lo tengo a la vista! ¡He dicho que regresen! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Alto! ¿Dónde le disparan a la niña? ¡Oh, Dios! ¡Uf! ¡Falta la musiqueta del elevador! ¡Turu, tutu, tutu, tutu! ¡Ok, en lo que estábamos! ¡Vámonos! Bien, vamos, vamos No puedes salvarla Incluso si la sacas de aquí, entonces, ¿qué? ¿Cuánto pasará antes de que la destrocen los chasqueadores? Eso si no la violaron y asesinaron antes No es tu decisión Es lo que ella querría ¿Le preguntaste? ¿Qué? ¿Y lo sabes? Pues soy un egoísta No, nomás la vas a matar Vas a ver ¿Estás recordando? Flashback ¿O qué pasó? ¡Wow! Nos escapamos Tranquila Aún están haciendo efecto las drogas ¿Qué pasó? Encontramos a las luciérnagas Resulta que hay muchos como tú, Eli Gente inmune Docenas de hecho Y no sirvió de nada de todas formas A decir verdad Han dejado de buscar la cura Nos vamos a casar Lo siento Me la cargué Se metieron con Que no debían ¿Para qué? ¿Cuántos días vas a Pasar? Vendrías a buscarla Eso si Mejor que nadie sepa Su secreto Bien Parece que caminamos Imaginaos que Eli Se convierte Se convierte en un boss Uff Con eso que estaba mutando Debería ser una salida directa Bien Ya me cambiaron Sí Bien Bien Enseñame a nadar Nardilla No creo que te lo haya dicho Pero Sara y yo solíamos hacer caminantas así Era buena Tenía que seguirle el ritmo Creo Creo que las dos Habrían sido Buenas amigas Creo que te habría agradado Sé que le habrías agradado Sí Guau Mira hacia abajo Ya casi llegamos Vamos No está muy lejos ahora Qué mierda Y luego yo ¿Cómo le hago? Sí Aquí te tengo Ayudame Bien Vamos Espera ¿Qué pasa, niña? En Boston Me mordieron Y yo no estaba sola Mi amiga estaba allí A ella también le pasó No sabíamos qué hacer Así que Ella dijo Solo hay que esperar Podemos ser poéticas Y perder la cordura Juntas Aún espero mi turno Ellie Su nombre era Riley Y fue la primera en morir Y luego Tess Y luego Sam Nada de eso fue tu culpa No entiendes Luché Por mucho tiempo Con la idea de sobrevivir Y tú No importa que pase Tienes que encontrar algo Por qué luchar Sé que no es lo que quieres Escuchar ahora Pero esto Júramelo Júrame que Todo lo que dijiste De las luciérnagas Es verdad Lo juro No me creíste Pero Qué juegazo Gente Nos tardamos Pero Aquí estamos Excelente juego Uff Habrá algún 2 De casualidad Podrán las luciérnagas Encontrar la cura Todo esto y más No se lo pierdan En mi canal De Sanirux Se los dejo abajo Y síganme En toda la historia Para aquellos Que se lo perdieron Uff Brutal la historia En la ambientación Uff No se lo pierdan 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 Gracias. 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 En el final de YouTube, en la parte de abajo y díganme en los comentarios que juego quieren que les traiga ahora. Juegazo, la verdad. También investigaré si el juego tiene alguna otra parte de la historia para continuarle. Pero si no, nos esperaremos hasta el 2017, Si no hay otro juego bueno en este año Que será For the Honor God of War Y Days of Gun Bueno gente Muchas gracias Que pasen una excelente noche Muy buena noche gente Aquí es Anirux Hasta luego